No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí La gente se hace mal Si tú no estás aquí No sé Qué diablos hago amar por ti Si tú no estás aquí Sabes Dios no va a entender Por qué te vas No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí No quiero estar sin ti No quiero estar sin ti Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí, no sé Que el diablo sabe amarme por ti Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender porque te vas Derramaré mis sueños si algún día no te tengo Lo más grande se hará lo más que quiero Pasaré en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo Voy a volver al paraíso y no te vayas nunca Porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, sabrás Que el diablo sabe amarme por ti Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender porque te vas Si tú no estás aquí, sabrás Gracias 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 Gracias